La delegada de este departamento, Ana María Rojas, junto a la Edil Pilar Núñez, se acercaron a saludar a los ancianos. Ambas charlaron con los abuelos que pasaban el día en el Pinar, quienes han podido comer, beber, bailar y escuchar música en un ambiente muy alegre. La Edil Sanroqueña ha señalado que es una actividad más que organiza la Dirección de la Residencia de Ancianos, junto a la Delegación de Bienestar Social, pendientes de organizar actividades durante todo el año, no sólo para los abuelos del asilo, sino también de las viviendas tuteladas, tratando así de hacerles el día más agradable a todos ellos. Otro año más, como siempre, haciendo actividades con estas personas de la Residencia de Ancianos, nuestros abuelos, en lo cual han venido 36 personas y la mitad también son de las viviendas tuteladas y están pasando, la verdad, un día muy bueno en el Pinar de Rey, donde han estado comiendo primero sus aperitivos y ahora van a disfrutar de una deliciosa paella y, en fin, procurándole darle a estos abuelos todo lo que podamos, que disfruten muchísimo y ya que este invierno ha hecho un poco de frío, pues ya a partir de ahora, aunque ha habido otras actividades, él ha sido en el centro, pues ya empezamos con diversas actividades ya durante todo el verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!